Pasada las 11 de hoy comenzó la movilización de diversas organizaciones gremiales desde Plaza Sotomayor hasta Parque Italia en Valparaíso en el marco de la convocatoria nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. La manifestación se genera en rechazo a de las AFP y en contra del proyecto de la reforma laboral que hoy se discute en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. A dicha marcha también se sumaron protestas de funcionarios de la ANEP y de trabajadores de NAP en el frontis de la refinería en Concon. Sobre esta última movilización, el presidente del sindicato de ANAP Refinerías y vicepresidente nacional de la CUT, Norberto Díaz, manifestó su apoyo a la convocatoria de los trabajadores.